¡Hey! Muy buenas a todos chavales, soy Bluker y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de mods del canal Y bueno chicos, como estáis viendo de fondo de pantalla, en la miniatura y en el título, hoy os traigo el mod de Eggman Mania Bien chicos, o sea, Eggman Mania, vamos a analizar esto detalladamente porque es que no me hago una idea de cómo va a ser esto chicos O sea, es que puede ser tan bueno o tan malo, no tengo muy claro cómo va a salir estos chicos La verdad que no he visto el mod, ¿vale? Solo he visto lo dicho, me parece que 10 segundos y me ha parecido tan jodidamente interesante Que he tenido que coger, grabarlo y vamos a ver qué tal sale, ¿vale? O sea, simplemente vamos a coger un nivel aleatorio, por ejemplo Chemical, uff, no sé si es Chemical Plan porque Chemical Plan a veces me toca mucho la moral Bueno, vamos a coger Estudiopolis porque es un mapa que me gusta y bueno chicos, mirad aquí, mirad a Eggman, tío Doctor Robotnik, aquí lo tenemos, Dios mío chicos, o sea ¿Qué es esto colega? Bueno, vamos levitando por lo que parece La verdad que el mod teóricamente no está acabado del todo, ¿vale? Esto sería como una... Uy, qué guay el sprite de Eggman cayendo Esto sería como una versión de beta, por así decirlo, ¿vale? Del propio mod Pero chicos, o sea, mirad, mirad esta maravilla, o sea Sí que le veo cosillas, por ejemplo, que se podrían mejorar, como que tal vez... O sea, no mejorar, pero sí que se le podrían poner, ¿vale? Porque el mod mejorar en sí está muy bien Pero por ejemplo que... Uff, madre mía, qué pesado Eggman, no se calla, está todo el rato haciendo esa mierda, escuchad Madre mía, pero bueno Podrían ponerle la verdad que a Metal Sonic como acompañante, yo creo que eso sería un puntazo bastante, bastante guay, sinceramente Y luego, por ejemplo... O sea, no sé si este mod tiene Super Sonic, sinceramente, os juro que no lo he visto No creo que lo tenga, pero... No sé, si tiene alguna transformación super random o algo así, estaría brutal Y si no tiene super... Iba a decir Super Sonic O sea, sí, es que sería como el Super Sonic, ¿no? Pero sería Super Eggman No sé qué sería exactamente, la verdad Porque sería como un Super Sonic gordito, calvo y con un pedazo de bigote enorme Pero bueno, la verdad, no sabría qué deciros, chicos Sinceramente, el mod está muy bien, mierda mía, no puede ser, o sea... Justo... Justo cuando podía transform... Vale, creía que podía bajar por ahí, ¿vale? Lo siento Bueno, lo he dicho, chicos, justo en el momento en el que ya podía transformarme Esto es mala suerte, sinceramente Vamos a irnos por aquí, vamos a ver si volvemos a conseguir los rings que nos hacían falta Y vamos a ver porque al parecer sí que tiene una transformación No sé exactamente cómo sea Mira, te juro que como sea... No creo Vale, porque es una idea que yo que sé, se me ha ocurrido a mí Pero que estaría genial que lo hicieran Que el Super Sonic, si es que le pusieran a Eggman, fuese el mostacho de Eggman en rubio O sea, no os hacéis una idea de lo épico que sería eso, chicos O sea, ojalá si el creador del mod entiende castellano Y lo hace... Dios mío, es un dios ese hombre Vale, chicos, podemos transformarnos Vamos a ir con cuidadito porque el caracol este viene a joderme la transformación Así que vamos a transformarnos ya No No puede ser posible En serio, tío, le han puesto el mostacho dorado a Eggman Dios, chicos, o sea, simplemente admirad esta magnífica obra de arte Mirad ahí a Tails a punto de caerse Dios mío, chicos, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo han podido ser tan grandes de ponerle el mostacho dorado a Eggman? Tío, es que es brutal Bueno, chicos, pues yo creo que ya hemos cumplido un sueño en nuestra vida, ¿no? Que era ver a Eggman transformado en Super Sonic Yo creo que todos hemos tenido algún sueño que otro húmedo con eso alguna vez en nuestra vida Porque ¿qué puede haber más maravilloso que Eggman con el bigote dorado? Y los ojos también, por cierto, ¿eh? Es un pequeño detalle, pero los ojos también los tiene doraditos Espérate, ¿cómo? ¿Qué hago aquí? Ah, vale, por aquí Pero madre mía, chicos, o sea ¡Eh, eh! Ahí, ahí se había jodido el Sprite, ¿eh? Pero bueno, o sea, sinceramente, chicos ¡Wow! O sea, no puedo decir nada mejor de este mod Es que es una auténtica... Una... Una joyita, tío O sea, esto es lo mejor que he visto en mucho tiempo ¡Eh, cuidado! Madre mía, Eggman, que te van a arañar ese cráneo bonito, brillante que tienes Vamos a ir por aquí, un looping con Eggman Es que no puedo, tío O sea, jamás en mi vida pensé que haría un looping con Eggman O que dirían tan siquiera esas palabras en mi canal Vale, eh, tengo un problema Ah, vale, ya no tengo un problema Me iba a decir, me estoy quedando sin rings Pero como vemos, Eggman es hasta más rápido que Sonic O sea que no tenemos ningún tipo de problema Vale, chicos Todo perfecto, todo bien Vámonos de aquí, a ver Vale, voy a ver si llego al boss con los rings Y vamos a ver si esta vez no viene el grande de Tails, ¿eh? Y nos mata al boss Aunque, bueno, tal vez nos haría una ayuda Porque me parece Me parece que no voy a tener suficientes rings para el boss O sea, porque vamos por 38 ahora mismo Eh, no, no pinta bien Voy a darle a este rapidito A ver si le doy un golpe rápido, ¿vale? 31 ahora mismo, chicos Primer golpe Uy, 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 uy Esto está muy, pero que muy, muy, muy jodido, ¿eh? A menos que me den algún ring Vale, me dan 29 O sea, 29 me he quedado No me han dado 29 rings, ojalá Vale, vamos a ver No, yo creo que me voy a quedar justo en el último impacto, chicos Me voy a poner aquí delante Para que tal que venga lo que sea pueda darle Vale, este no era tampoco Vale, ahora sí le he dado Segundo golpe, chicos Pero estoy a 11 Vemos ahí como el robot se acojona Vale, nos cargamos a uno Vale, me faltan dos golpes Me voy a destransformar ahora mismo Vale, uy No, no, pero igualmente me voy a destransformar ya Porque fijaos Tengo 5 rings 4, 3, 2, 1 Y el bigote de Eggman vuelve a la normalidad Bien, chicos Ahora estamos muy, pero que muy jodidos Eh, ¿cómo hago yo esto ahora? Cuidado Dale, dale, dale Uy No, no, Eggman, Eggman, Eggman No puede ser No puede ser ¿En serio? O sea, ha pasado algo rarísimo Porque creía realmente Que me había hecho daño No, no Falta el último golpe, chicos Falta el último golpe Pero bueno Tengo 5 rings Eso está que te cagas Porque significa que no muero si me toca Vamos a hacer esto bien Venga, Eggman Es un poco raro, ¿no? Porque está como Eggman luchando Contra los que serían sus aliados, ¿no? Sus subordinados, tal vez ¿Le he dado a eso? ¿Le he dado o no le he dado? A ver, yo no me vacile Si le he dado Dale a este Vuelve hacia atrás Salta a este Uf A cero rings, chicos A cero rings De verdad, si hay una persona en este planeta Que se pasa a los bosses En el último instante Y con el último ring de su vida entera Eso soy yo, chicos Y sí Sí Efectivamente Hay un boss en este jefe ¿Vale? Hay un boss en este jefe Y hay una miniatura en este título Y todo me cago en la madre Que me parió Pero bueno, chicos Dicho esto Espero que os haya gustado un montón Este mod de Eggman Porque sinceramente Es que es una auténtica maravilla Chicos Oh, mirad ese sprite de Eggman riéndose Mirad el cartelito de Eggman, ¿no? Que normalmente Ya sale de por sí el de Eggman Y lo convertimos en el de Sonic No, pues en este caso Directamente se queda el de Eggman Y chicos, o sea Está brutal Me encanta este mod Como siempre tendréis el link de descarga En la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo A menos que haya muerto En el avión a Dinamarca ¡Hasta la próxima!